y eso que no nos mata nos hace más fuertes abijos del sol yo saludo gracias por estar aquí estamos a cero grados y vamos a hacer un buen vídeo para entrar en calor así que me voy a poner en chiquitito y hoy por cierto vamos a narrar el capítulo 3 de este magnífico libro del 1944 sobre lemuria de acuerdo capítulo 3 y este libro tiene más de 70 años y luego nos vamos a ir al capítulo 12 d el libro de la teogonía de síodo de acuerdo donde nos narra el conflicto entre los dioses que suelen ser los mismos de la creación lemuriana de acuerdo vamos a comparar los dos libros y vamos a hacer un buen vídeo recordad es yodo año 700 antes de nuestra era y también vamos a tocar por encima los mapas cómo era la geografía de lemuria cómo eran sus islas sus archipiélagos ese continente semi hundido de acuerdo porque tardó cerca de 200.000 años en hundirse por completo de todo eso vamos a hablar en este vídeo espero que os guste y empezamos a fin de comprender algunas de las profundas alteraciones de la superficie de la tierra en pretéritas edades me parece bien escribir ahora o describir mejor dicho lo que ocurrió en los pasados 200.000 años y para no entrar en tecnicismos ni citar autores tenéis toda la información en el canal comenzando por el primer periodo que conocemos definidamente resulta que 200.000 años atrás la configuración de la superficie de la tierra era muy semejante a la trazada en este mapa lo denominaremos mapa número uno las dos porciones negras señaladas en este mapa constituyen un solo continente que se extiende desde el grado 20 de longitud este al 80 de longitud oeste y ocupa una gran área del actual océano pacífico solapándose con asia y áfrica este continente es la lemuria sumergida hace unos 150.000 años estas tierras medio sumergidas estaban representadas en mapas de lo que es una copia lítica se calcó mapas en pieles de animales o pieles de plantas trenzadas y secadas al sol durante muchos miles de años estos mapas han sido utilizados incluso se cree que el famoso mapa de pili reis que era al mismo tiempo la copia de un navegante chino que a su vez salió de unos textos antiguos puede que las bases de estos mapas sean los lemurianos que fueron los primeros en concebir las nuevas tierras del nuevo mundo y el nuevo continente esto que hemos señalado con negro en el mapa fue principio de la civilización humana y probablemente también empezaron a vivir animales terrestres y ganadería este antiguo continente llamado y lemuria fue la cuna de la humanidad del verdadero jardín del edén si consideramos la historia tradicional de la creación del hombre como símbolo de hechos positivos en todas las leyendas antiguas y en las tradiciones de todos los pueblos se encuentra narrado y de forma muy variada el relato de la creación del hombre en un edén puede que este edén fuera lemuria y al mismo tiempo que hay un edén hay un infierno una cárcel o una prisión o las denominadas tierras brumas o tierras malditas muy atentos a este texto del año setecientos antes de nuestra era esíodo escribió en su libro la teogonía los relatos griegos sobre la creación y en estos relatos encontramos esa repetitiva historia básica de la creación del hombre en un edén por lo tanto estas historias de dioses de caídos de ángeles de religiones estas historias de unas tierras perdidas porque no sólo en la biblia no relata otro mundo otra tierra otros días de antaño sino que incluso el diluvio sale reflejado en el popol bull de los mayas no sólo en la biblia en este texto griego del setecientos antes de cristo nos relata esto y en estos días encontramos el bien y el mal a nuestro alrededor la lucha entre unos primeros seres poderosos dadores de vida que acaban teniendo esencia maligna porque fueron los perdedores de una batalla y otros seres que al principio no son tan poderosos pero que acaban venciendo y adquieren una esencia divina dada por el hombre al principio había un gran desorden en cuyo seno habitaba el caos en el centro de ese orden se creó unos seres que a su vez originaron a otros seres llamados titanes quienes dominaron la creación cuando llegaron los primeros dioses zeus su jefe quiso poseer los privilegios de urano que a la sazón era el jefe de los titanes y yendo al frente de su corte de dioses entró en batalla contra dichos titanes con sus propios descendientes aquí en la tierra la lucha fue terrible y durante diez años los dioses fueron perdiendo batallas zeus en persona tuvo que entrar en la pelea esíodo escribió así zeus el sol de los arios desató el trueno del olimpo del cielo mismo cayó una luz de su mano incansable se lanzaron incesantes piedras llameantes acompañadas de truenos y relámpagos el fértil mundo antiguo se encendió los vastos bosques no eran más que una inmensa llama todo hervía y temblaba la tierra moría y las hojas se empequeñecían alrededor de los titanes creció un vapor sofocante una atmósfera abrasadora su aspecto broncineo quedó sofocantemente quemado el fuego alcanzó el reino del caos todo lo que la vista podía abarcar todo lo que el oído pudiera escuchar se fundió el mundo vacilaba sobre su propia base el cielo cayó de las alturas dibujando una serpiente en él esta es una descripción escalofriante si tenemos en cuenta que tiene una base histórica una vez derrotados los titanes fueron lanzados al abismo profundo sin embargo los dioses no alcanzaron la paz pues los gigantes que nacieron de la sangre derramada cuando Zeus castró al titán tronos se alzaron contra ellos muchos combatientes murieron los dioses estuvieron una vez más cerca de la derrota y de la destrucción que os parece hijos del sol que os parecen estos textos antiguos estos libros son una pasada y me encanta profundizar sobre todo en lo que nadie lee porque las respuestas suelen estar ahí a la vista de todos normalmente cuando comento estos temas con alguien la primera respuesta es a esos son libros a eso es de eso no te puedes creer nada entonces de qué te lo crees de la televisión si no crees en los libros si no crees en lo que escribieron los antiguos intentando cribar la buena información de lo que todo el mundo conoce pues aparecen cosas como ésta cosas tan interesantes como por ejemplo en el próximo vídeo hablaremos sobre el tártaro si realmente está en la antártida si se pudieron desplazar los continentes tanto para quedar como la geografía como está actualmente la tierra cuántas referencias tenemos del tártaro sería muy interesante encontrar información nueva sobre este tema así que yo ruego que si alguien tiene información sobre el tártaro que me la mande por favor aunque tengo tres mil mails en el correo pero bueno así estamos hijos del sol antes de extinguirnos nos vamos a enterar de qué ha pasado aquí en este planeta tan raro que parece toda una simulación si es toda una simulación por lo tanto ya estaba predestinado que yo hiciera este vídeo y que tú estuvieras ahí viéndolo así que chocas o 5 bueno un saludo y nos vemos en el próximo vídeo que irá sobre el tártaro de acuerdo aquí os dejo con mis libros y mis cosas adiós adiós